Hola niños, muy buenos días, bendecido día para todos. ¿Cuál es el tema de hoy que vamos a trabajar? Por favor, enciendan su cámara chicos, activen su cámara. Keiler, ¿cuál es el tema de hoy? Keiler. ¿Se fue a internet? Keiler, ¿tienes internet? Sí. ¿Se me fue a mí? Sí. Hola chicos. ¿Cuál es el tema de hoy chicos? Keiler. Movimientos campesinos. Ya, movimientos campesinos. Muy bien, por favor, todos con su cámara encendida, chicos. ¿Ya? ¿Qué son los movimientos campesinos chicos? Pues, recuerden que se les envíe a investigar. ¿Qué son los movimientos campesinos? Los movimientos políticos. Dicen que son movimientos políticos. Ya, vamos a ver. ¿Qué dice Hilari? Son uno de los movimientos internacionales más importantes. Ya, vamos Caoma. ¿Qué son los movimientos campesinos? ¿Qué son los movimientos campesinos? ¿Caoma? Dígame, Carlitos. El movimiento campesino actualizado es muy importante para el nivel internacional. Ya, es uno de los movimientos más importantes. Muy bien. ¿Y cómo surgen estos movimientos campesinos? ¿Cómo surgen? ¿Cómo surgen? ¿Por qué surgieron? A ver, Liz, le escucho. Ya. De las primeras experiencias que se tienen relatos verídicos del movimiento campesino es la insurrección de los indígenas de la provincia de Chimborazo en el año 1871 que fue dirigida por Fernando Daquilema, luchador convencido de sus ideales de cambio quien se levantó contra el gobierno conservador de García Moreno por la repartición de tierras y un mejor trato para los indígenas dejando una estela de lucha y almacenamientos campesinos para los años siguientes. Ya, muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo surgen estos movimientos, Paulina? ¿Paulina? 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 ¿Cómo surgen estos movimientos campesinos? ¿Paulina? ¿Cómo surgen? ¿Qué es lo que estaba diciéndome? ¿No me estás poniendo atención a la clase, Paulina? ¿Cómo surgen y hicieron estos movimientos campesinos? Bueno, vamos a preguntar a Luis David. ¿Cómo surgen los movimientos campesinos? ¿Cómo surgen los movimientos campesinos? Luis David, ¿cómo surgen estos movimientos campesinos? Ya, muy bien. Es muy importante, chicos, que usted se les envió a investigar sobre estos movimientos campesinos, por favor. Ya, estos movimientos campesinos surgen en relación a la oposición del modelo de reformas agrarias impuesto por el régimen militar. Entonces, a raíz de esto, a raíz de esto, ellos surgen, ¿no es verdad? Siempre para luchar por sus ideales. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre estos movimientos campesinos? ¿Han escuchado hablar sobre estos movimientos campesinos? No, Luis. No, no han escuchado hablar sobre estos movimientos campesinos. A ver, vamos a ver. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre estos movimientos campesinos? ¿Ya? ¿No? A ver, Keira, hábleme un poco. Hábleme un poco, Keira, a ver de estos, de estos, de lo que usted escuchó sobre estos movimientos campesinos. ¿Lo escucho, Keira? Pelean por las tierras y por los precios de los puntos. Muy bien. Muchas veces cuando, por ejemplo, bajan el precio del, del banano, ¿no es verdad? Ellos ahí salen en voz de protesta. ¿Para qué? Para escuchar, ¿para qué? Para ser escuchados por el, por el gobierno, ¿no es verdad? Para que ellos siempre tengan un precio justo de qué? De sus productos, ¿no es verdad? De sus productos. Porque ellos tampoco nos quieren perder, ¿no es verdad? Tanto esfuerzo para venderles un producto a menor precio. No les conviene a ellos, ¿no es verdad? Entonces ellos siempre van a estar en pie de lucha, ¿no es verdad? Protestando. ¿Por qué? Cuando no les gusta, no, no les gusta algo, ¿no es verdad? Cuando un precio de algún producto baja, ¿no es verdad? Baja rotundamente, ¿no es verdad? Ellos siempre van a luchar por un precio justo de sus productos, ¿no es verdad? Muy bien. Ellos siempre van a estar en pie de lucha, que es lo muy importante, ¿no es verdad? Entre estos movimientos que nosotros tenemos campesinos, también existen los movimientos que indígenas, recuerden que los indígenas también son parte de este grupo, ¿no es verdad? ¿Por qué? Ellos siemblan la papa, la cebolla y un sinnúmero de qué? De productos, ellos también son parte de estos movimientos campesinos. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver, los invito a ver una diapositiva sobre estos movimientos campesinos. Vamos a compartirlo, aquí tenemos movimientos campesinos. Dice, ¿cómo surgen los movimientos campesinos? Se originó en la oposición al modelo de reforma agraria impuesto por el régimen militar, principalmente en los años 70, que priorizaba la colonización de tierras, como lo decía Keyler, en regiones remotas, con los objetivos de exportar los excedentes poblacionales y de la integración estratégica, ¿no es verdad? Tienen que buscar una estrategia, ¿no es verdad? ¿Para qué? Para que ellos siempre se les pague un precio junto de sus productos. Luego tenemos, me ayuda con la lectura. Liz. Necesito que pongan mucha atención en esto que va a leer la compañera, porque después va a tocar hacer una línea de tiempo. ¿Y la línea de tiempo lo hacemos con qué? Con los años, ¿verdad? ¿Qué sucede en cada año de lo que vamos a hablar aquí? Muy bien, ahora sí, Liz. Ya, en 1980 se crea la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, Confeniae, Confeniae. Ya, muy bien, sigue. En 1980 la Confeniae y la Ecuadorunari deciden constituir el Consejo de Coordinación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie. Conaiee, el mismo que en 1986 se convierte en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaiee. La Conaiee, en su afán de organizar a los pueblos indígenas de la costa, crea la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la costa ecuatoriana, Conaiee. La misma que posteriormente se convierte en la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la costa ecuatoriana, Conaiee. Ya, muchas gracias, Liz. Si vieron que los indígenas también forman parte de estos movimientos, ¿no es verdad? Ellos siempre van a estar en pie de lucha. Vamos a la siguiente. ¿Me ayudan, Estuardo? Estuardo. ¿Se fue el compañerito de la clase? ¿Me ayudan con la lectura, Javier? A ver, mi, me escuchan. Ya, sí lo escucho, mi cielo. Ayúdenme con la lectura. A ver. Ya. A partir de estas organizaciones se inicia un cuestionamiento de la estructura del Estado, por lo que se busca construir un Estado plurinacional basado en la idea de que los pueblos indígenas son diversos, para iguales, pero iguales. Por lo que se buscó el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos. Muchas gracias. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la plurinacionalidad. ¿Qué será la plurinacionalidad? ¿Ustedes han escuchado hablar sobre la plurinacionalidad, chicos? ¿Qué será la plurinacionalidad? ¿Ya la plurinacionalidad? Mija, ahí. Dígame, dígame, mi cielo. Ahí cuando, este, cuando habían, este, no me acuerdo, pero en las clases había algo que decía plurinacional, que no sé si cuándo. Muy bien, ¿ya? La plurinacionalidad son dos o más grupos nacionales dentro de un mismo gobierno, Estado o Constitución. El plurinacionalismo, la idea de nacionalidad es plural. ¿Qué quiere decir? Entonces, es plural de dos o más grupos nacionales. ¿Ya? ¿Qué están dentro de qué? Estos están formados en un cuerpo dentro de una comunidad organizada. Recuerden que en parte de la sierra hay muchas comunidades, ¿verdad? Y estas comunidades indígenas siempre están, ¿qué? Unidos. Siempre están unidos. Recuerden que, este, cuando se hundieron los indígenas en protestar para las medidas que había tomado el gobierno, ¿se acuerdan? Todos estos indígenas salieron que tienen lucha. Muy bien, ¿sí vieron? Ya, todas estas son parte de estas organizaciones, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir leyendo. La siguiente. Objetivo. ¿Cuáles son los objetivos que tienen estos movimientos campesinos? Consolidar a las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. Luchar por la defensa de tierras, como lo decía Keiner en antes. Ellos siempre van a estar en pie de lucha. Luchando por la defensa de tierras, territorios indígenas y de los recursos naturales. Todo aquello que nos ofrece, ¿qué? La naturaleza, ¿no es verdad? Fortalecer y desarrollar la educación intercultural bilingüe. Luchar contra el colonialismo y neocolonialismo, ¿no es verdad? Construir una sociedad intercultural, ¿no es verdad? Recuerden que existen varias culturas, ¿no es verdad? Cada pueblo tiene su cultura, ¿no es verdad? Nosotros tenemos que respetar lo subcultural, lo que es parte de su cultura. Construir una sociedad intercultural. Promover la participación mediante el establecimiento de una democracia participativa. Aquí todos debemos participar. Aquí participa todo el pueblo. Cuando salieron otra vez a protestar por las medidas que había tomado el gobierno, el pueblo se unió, uno solo y todos salieron a protestar, ¿no es verdad? Todos participaron, ¿no es verdad? Participaron niños, participaron jóvenes, participaron personas hasta incluso hasta la tercera edad. Promover el ejercicio y el respeto de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Recuerden que todos tenemos deberes y derechos. Y esos derechos deben ser respetados. Lograr la igualdad y la justicia en la sociedad. O sea, todos debemos ser iguales. Todos somos iguales, chicos. Recuerden que todos somos iguales. No porque una persona tenga más dinero, la otra tenga menos, no van a ser iguales. Todos somos iguales, ¿no es verdad? Esa es la igualdad. ¿Verdad? Luego tenemos las acciones y logros. En 1988, la CONAIE firmó con el Ministerio de Educación el convenio de cooperación científica para desarrollar en todo el país el sistema de educación intercultural bilingüe, creando la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, así como las direcciones provinciales. En junio de 1990 se organizó el primer levantamiento indígena a fin de exigir al gobierno de Rodrigo Borja la Declaratoria del Estado Plurinacional, el reconocimiento del territorio indígena y la educación. En junio de 1994, la movilización por la vida convocada por la CONAIE permite cierta reforma a la ley agraria, lo que yo les hablaba anteriormente, ¿no es verdad? Lo que yo les decía antes sobre cómo se organizó, cómo surge este levantamiento, a partir de la reforma de la ley agraria. Es por esto que en 1996 se resuelve mantener total independencia con los partidos políticos y se decide construir el movimiento de unidad plurinacional llamado Pachacuti. ¿Ustedes se han escuchado sobre este movimiento, chicos, sobre el Pachacuti? ¿Ah? ¿Sí lo han escuchado? ¿Han escuchado ustedes? ¿Recuerden? Cuando hubo unos levantamientos indígenas, ¿se acuerdan? Cuando protestaron contra las medidas del gobierno, Pachacuti, ¿quién estaba ahí? Pachacuti estaba al frente de este movimiento indígena, ¿no es verdad? Ustedes se han de haber escuchado, ¿no es verdad? Siempre se habla en la televisión, ¿no es verdad? Sobre este tema, sobre este movimiento, los Pachacuti. Bueno, chicos, vamos a contestar la actividad. Dice, ¿cuándo se creó la Confederación Nacional Indígena? ¿En qué año se creó? Vamos a ver. Lo que estuvieron a ver. En 1980. Muy bien, en 1980. Muy bien, he estado muy atentos, chicos. En 1980. Muy bien, vamos a la siguiente. La Conay, en su esfuerzo de organizar los pueblos indígenas de la costa, ¿qué creó? ¿Qué creó? ¿Qué creó? ¿Qué creó? Algo le pasó a Samuelito. ¿Qué creó? Creó un concepto de coordinación de nacionalidades. Muy bien, Luis David. Vamos a ver qué nos dice Caoma. ¿Qué creó Caoma? Creó un concepto de nacionalidades. ¿Qué creó? Ya, dice. Creó organizaciones nacionalidades. Vamos a ver qué nos dice, Javier. ¿Qué creó? ¿Qué creó? ¿Me puedo repetir la pregunta? Ya, mi cielo, estamos en la... ¿Sí tiene la hojita, mi cielo? ¿No tiene la hojita? Samuelito. Mi cielo, sí tiene la hojita. Ya, ya se la voy a compartir, ¿ya? No hay problema, Samuelito. Esa la voy a compartir, mi cielito. Ya, mi cielo, estamos aquí, mi hijo, ¿ve? Aquí. La Conaye, en su esfuerzo de organizar los pueblos indígenas de la costa. ¿Qué creó? ¿Qué creó a él? Ahí está Samuelito proyectada, ¿ya? ¿Qué creó? Ya me dijo por ahí una compañerita. La Conaye, ¿qué creó la coordinación de nacionalidades? Muy bien. ¿Qué creó la coordinadora de organizaciones indígenas? ¿De quién? De la costa ecuatoriana. Muy bien su respuesta. Muy bien. Vamos a ver qué me quería decir, Carlitos. ¿Qué creó la coordinadora de organizaciones indígenas? de la costa, coice, coice, muy bien, ya, muy bien, ya chicos, vamos a la siguiente actividad, vamos a poner ojita, aquí tenemos, realice una línea de tiempo sobre los movimientos campesinos, recuerden que ahí nos hablaba, qué sucedió en 1980, qué sucedió en 1986, qué sucedió en 1988 y en 1990, ya, vamos a ver chicos, empezamos, ya, vamos a hacer la línea de tiempo, ya ustedes recuerden que sí saben hacer la línea de tiempo, ya hemos trabajado nosotros con línea de tiempo, vamos a ver qué pasó en 1980, a ver qué me dice, empezamos por el año 1980, qué pasó, se creó el primer movimiento indígena, ya, muy bien, ya somos el hijo uno, vamos, qué más se creó, qué pasó en 1980, qué más pasó en 1980, se le buscó construir un estado plurinacional, ya, muy bien, qué más, a ver Liz, ya, en 1980 se creó la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, muy bien, miren que ya los compañeros le han ayudado, de verdad, qué pasó en 1980, ya, si, Estuardo, estamos trabajando con la línea de tiempo, vamos a poner qué sucedió en 1980, usted ya sabe cómo, no es la primera vez que ustedes trabajan con línea de tiempo, vamos a poner qué pasó en 1980, luego qué pasó en 1986, 1982, yo no soy mío, es Javier, ah, es Javier, ah, perdón, yo parece que escuché, leí que decía Estuardo, ya, ya, muy bien, ya, usted para que la pueda hacer, voy a ir escuchando las ideas que dicen los compañeros y usted la va anotando, ya, muy bien, vamos a ver ahora qué pasó en 1986, vamos a ver qué pasó en 1986, chicos, ¿quién recuerda qué pasó en 1986? se agregó la Conay, muy bien, muy bien, Javier, muy bien, muy bien, muy bien, ahí Javier ya les dio la respuesta, qué sucedió en ese año, muy bien, muy bien, ya, mire que ya llevamos dos ahí, la verdad, vamos, vamos siguiendo, recuerda que la línea de tiempo es un poquito larguita, vamos, luego, qué pasó en 1988, vamos a ver quién recuerda qué pasó en 1988, la Conay firma con el Ministerio de Educación, muy bien, muy bien, de verdad, la Conay firma con el Ministerio de Educación el convenio, qué convenio firmó, es muy importante poner qué convenio firmó, qué convenio firmó, qué convenio firmó, a ver, vamos a ver quién recuerda qué convenio firmó, está bien lo que me dice Hillary, muy bien, la Conay firmó con el Ministerio de Educación el convenio, pero qué convenio, es muy importante poner qué es lo que firmó, ya, qué convenio firmó, vamos a ver quién quién recuerda, vamos a ver quién recuerda qué convenio, convenio de cooperación científica, muy bien, el convenio de cooperación científica para desarrollar qué, el sistema educativo intercultural bilingüe, muy bien, ese fue el convenio que firmó, no verdad, muy bien chicos, vieron, ahí yo les di una ayudadita, vieron, ya, entonces vamos a anotar aquello, por favor, ya, recuerden que se firmó, la Conay firmó con el Ministerio de Educación el convenio de cooperación científica para desarrollar el sistema educativo intercultural bilingüe, muy bien chicos, ahí tenemos qué pasó en 1988, muy bien, ahora vamos a ver qué pasó en 1990, vamos a ver qué pasó en 1990, se organizó el levantamiento indígena, muy bien, muy bien chicos, muy bien, se organizó el primer levantamiento indígena, muy bien, miren cómo vamos armando nuestra línea de tiempo chicos, muy bien, muy bien, muy bien, 1990, sí, mi cielo, en 1990, muy bien, estamos en 1990, ahora vamos a ver qué pasó en 1994, esto lo venimos hablando desde el principio, 1994, ¿qué pasó en 1994? 1994, vamos a ver qué pasó en 1994, ¿quién nos recuerda? ¿Qué pasó en 1994? No, no recuerda mis amores, ¿qué pasó ahí? No, no recuerda mis amores, ¿qué pasó ahí? Dígame, Samuelito. Refunden al Ecuador más conocido de la consulta popular. Vamos a ver, Samuelito dice eso, vamos a ver, ¿quién me aporta con otra? ¿Qué sucedió en 1994? Ya, recuerde que en 1994 chicos, la CONAIE ya permite ciertas reformas a la ley agraria, eso pasó en aquel año, en 1994, dígame carritos. Pasó el candidato del Partido Revolucionario. Ya, ahora vámonos por último, ¿qué pasó en 1996? ¿Qué pasó en ese año con estos partidos políticos? ¿Qué pasó? A ver, ¿quién nos recuerda? Se resuelve mantener total independencia con los partidos políticos y se decide constituir el movimiento de unidad plurinacional. Pachacuti, muy bien, muy bien, eso sucedió en 1996. Vamos a ver, ¿quién más nos dice? ¿Quién recuerda? Vamos a ver, aparte de lo que dijo Liz, vamos a ver si es lo mismo. ¿No? ¿O recuerda otra cosa? Vamos a ver. ¿Qué pasó? A ver, Carlitos, ¿me quiere decir algo? No, 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 no. ¿Ya? ¿No? Vamos a ver, ¿quién recuerda qué pasó en 1996? No, la crisis en Ecuador. Ya, dice el compañerito, la crisis en Ecuador. Vamos a ver, Paulina, ¿qué me dice Paulina? ¿Qué sucedió en 1996? Paulina Malori Malori Vamos a preguntarle a Malori ¿Qué pasó en 1996? Malori Paulina No Fabián Fabián Anthony Luis David ¿Qué me dice Luis David? ¿Qué me dice Hilary? ¿Qué me dice Hilary? ¿Qué pasó en ese año, en 1996? ¿Qué pasó en ese año, en 1996? ¿Qué pasó en ese año, en ese año, en ese año, en ese año, en ese año? ¿Ya? ¿No recuerda? Bueno chicos, en 1996, se resuelve mantener total independencia en los partidos políticos y se crea el movimiento Pachacuti. De verdad, eso es lo que nos impresionó, en ese año, en ese año, en ese año, en ese año, en ese año. ¿Ya? Bueno, chicos, ahí ustedes tienen una tareita, ¿no es verdad? Tienen una tarea que es investigar cuál ha sido el movimiento con mayor participación política que ha tenido nuestro país y investigar sobre los movimientos estudiantiles. Vamos a investigar sobre ese tema. Bueno, chicos, de esta manera hemos concluido nuestro tema, pero ahora vamos a hablar sobre nuestro proyecto integrador, ¿no es verdad? Vamos a hablar sobre, vamos a recordar un tema muy importante. ¿Ya? Quiero que saquen su libro. Por favor, tengan su libro a la mano. Su texto, saquen su texto. ¿Ya? ¿Todos con su texto en la mano? ¿Ya? Lo van a abrir su texto de trabajo, perdón, de su texto. Lo van a abrir en la página número 55. Vamos, en la página número 55. Vamos a hablar sobre nuestro proyecto integrador, lo que yo les había venido diciendo anteriormente. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la crisis política en la primera mitad del siglo XX. ¿Ustedes sabían que la gran depresión de 1929 tuvo efectos devastadores en el mundo? El impacto fue menor en Ecuador comparado con otros países de América Latina. Pero al mismo tiempo, al país le tomó más tiempo recuperarse. La crisis ecuatoriana de los años 30 también generó inestabilidad política, al punto de registrarse 12 gobiernos entre 1929 y 1938. ¿Verdad? Vamos a abrir la página de su cuaderno, ya de su libro, perdón, de su libro, en la página número 55. ¿Ya? Página número 55 de Estudios Sociales. ¿Ya me avisan, chicos, cuando estén en la página número 55 de Estudios Sociales? Sí, por ahí me trabaja del texto. Muy bien. Ahí nos va a hablar sobre la oposición popular. Sobre la oposición popular, ¿no es verdad? Que fue un tema que ya nosotros lo hemos visto, ¿no es verdad? En los años 20, se especializaron en la producción de algodón, café y caña de azúcar. En los 30, debido al incremento de los precios del oro, todo el oriente se volcó al comercio de oro, como antes lo habían hecho, como también del caucho. En los años 40, el monopolio de los hacendados sobre el trabajo indígena entró en crisis por la competencia y las nuevas oportunidades de trabajo que brindaron las exportaciones petroleras y la educación más igualitaria. ¿Ya? Solamente estamos recordando, chicos, este tema, recuerden. Luego tenemos aquí, chicos, una actividad. Mira, yo aquí se las tengo, se las voy a proyectar. ¿Ya? Aquí tenemos. Completo la siguiente actividad. Leo, pienso y me pregunto. ¿Ya? Dice, escriben las ideas principales y secundarias sobre la crisis económica de la primera mitad del siglo XX, ¿no es verdad? ¿Cuál serían estas ideas principales, según lo que yo les acabo de leer, chicos, sobre este tema? Sobre la crisis política en la primera mitad del siglo XX, ¿cuál sería una de las ideas principales de este tema? Ya, ¿cuál sería una idea principal? Vamos a ver quién me dice cuál sería una idea principal de esta, a ver, de lo que yo acabé de leer. ¿Cuál sería la idea principal? ¿Qué se inició en aquel entonces? ¿Qué se inició? ¿Quién me dice qué se inició? Empecé leyendo yo, ¿qué se inició? Vamos a ver quién se gana el puntito. ¿Qué se inició? Sí, con una pregunta, una crisis política. Ya, la gran depresión, la gran depresión, eso, esa es la idea principal, la gran depresión. Entonces vamos a poner ahí como idea principal la gran depresión, ¿no es verdad? Es para que usted tenga una idea, ¿no es verdad? La gran depresión. ¿Cuál sería la idea secundaria entonces? ¿Cuál sería la idea secundaria? ¿Cuál sería la idea secundaria? ¿Dónde se originó todo esto? ¿Dónde se originó todo esto? La crisis. A ver, Samolito, no te escuché bien, ¿dónde se originó todo esto? La crisis. Ya, dice que se originó por culpa de la crisis, ¿ya? Este hecho también se originó, ¿dónde? En los Estados Unidos, también se originó en los Estados Unidos. ¿Ya? Vamos a la siguiente, recuerden que es un tema que solamente estamos recordando, chicos. Luego, ¿cómo influyó la economía en la crisis económica? ¿Cómo ustedes creen que influyó la economía en la crisis económica? ¿Cómo creen que influyó? ¿Qué pasó? Sería que hubieron buenos ingresos, hubieron bajos ingresos. ¿Qué pasó? Hubieron bajos ingresos. Muy bien, Samuel, muy bien, ¿no es verdad? Esa es una, de esa manera incluyó, ¿no es verdad? Que las familias tuvieron bajos ingresos. Muy bien, Samuel. ¿Bajos ingresos debido a qué? A la crisis. Muy bien, Samuel. Muy bien su respuesta. Luego tenemos la siguiente. ¿Cuáles crees que fueron las causas para tener 12 presidentes en 9 años? ¿Cuál habrá sido la causa para tener esos 9 presidentes? ¿Cuál habrá sido, cuál habrá sido la causa? Será que el país estaba en crisis. Ya, muy bien. Y cuando el país comienza a entrar en crisis, ¿a quién echa la culpa? A los presidentes. A los presidentes, muy bien. Entonces, por eso, ellos no lo querían, ¿no es verdad? Pues hubieron varios presidentes. ¿Por qué? Porque el pueblo no aceptaba, ¿no es verdad? No aceptaba a aquel presidente, ¿no es verdad? Por la falta de aceptación del pueblo, ¿no es verdad? Porque no podían, ¿qué? No podían... ¿Qué no podían hacer ellos? No podían hacer justicia, ¿no es verdad? ¿En beneficio de qué? Del pueblo. Muy bien, ¿no es verdad? Por eso, porque cuando no están de acuerdo sobre algo que es un presidente, ¿qué pasa? El pueblo se levanta en voz de protestas. Muy bien, muy bien, Samuel, tu respuesta. Muy bien. Dígame, Samuel. Pero a veces también los presidentes no tienen la culpa de lo que pasa en un país. Miren lo que dice Samuel. Muy bien lo que dice Samuel también. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué más? A ver. Vamos a la siguiente. ¿Cómo afectaría la crisis política en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas? ¿Cómo ustedes creen que afecta la crisis política al pueblo, al pueblo ecuatoriano? ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta? Ya, les pongo un ejemplo, chicos. Ya, les pongo un ejemplo y con este tema concluye. Ya, porque solamente estamos recordando. Ya, les pongo un ejemplo. ¿Cómo afecta la crisis política? ¿Ya? ¿Afecta la crisis política? ¿Ya? Por ejemplo, chicos, cuando hay barrios. Miren lo que pasó cuando el pueblo indígena se levantó, ¿no es verdad? Salió a las calles a protestar por las medidas que había tomado el gobierno, ¿no es verdad? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió ahí, chicos? Hubo peleas. Ya, peleas. ¿Y qué trae como consecuencia a estas peleas, a estas luchas? ¿Bajos ingresos para el país? ¿Bajos ingresos? ¿Qué más? ¿Solamente eso? Vamos a ver. ¡Muertes! ¡Muertes! Muy bien, Liz. Muy bien. ¡Muertes! Muy bien tu respuesta, chicos. Muy bien. ¿Vieron? Hemos recordado un tema anterior. De eso se trata nuestro proyecto integrador, ¿no es verdad? Recordar temas que nosotros ya hemos visto. Bueno, mis amores, los felicito. Y de esta manera hemos cumplido nuestra clase. Así me gusta que siempre participen. No importa si usted se equivoca. Aquí estamos para aprender, mis amores. Muy bien, chicos. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en una siguiente clase. Bye.